Y nos vamos Hasta que Chultenango Guerrero Y sus tradiciones Música 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 Y así se baila Al ritmo de los ciclecos Música 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 ¡Y el saludo para todas las danzas tradicionales de mi lindo estado de guerrero! ¡Y el saludo para todas las danzas tradicionales! ¡Y el saludo para todas las danzas tradicionales! ¡Y el saludo para todas las danzas tradicionales! ¡Y lo que no bailabas! ¡Y el saludo para todas las danzas tradicionales! ¡Y saludamos a toda la gente de la Costa Chica! ¡Y el saludo para todas las danzas tradicionales! 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 ¡Y suéltelo, 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 suéltelo! ¡Y uno, y dos, y tres, y cuatro! ¡Quítaselo, quítaselo, quítaselo! ¡Y dos, y tres! ¡Y dos, y tres, y tres! ¡Y tres, y tres, y tres! Música Y báilale, báilale, báilale comadrita Al son de la tambora Y vamos a bailar con los tixlecos ahora Y suelten ese toro Música ¡Ala! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Música 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 Música